¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenas tardes. Lo que pasa es que llegamos ayer a la madrugada nosotros y dormimos un poquito y ya salimos de aquí la empresa, así que estamos bien de pasar de adelante. Hola Juan, por si están entrando, yo soy quien está publicando la versión Cali Life de un éxito de Juan Gabriel. ¿Qué editaron esta canción y a sus invitados? Bueno, hace rato que teníamos ganas de grabar una canción de Juan Gabriel, creemos que se lo merecía de parte de nosotros, de parte de nuestra obra y fue así que elegimos, pero ¿qué necesidad? Hubo otras canciones que comenzamos de hacer también, incluso en shows anteriores, no sé si vos te tocó. En shows anteriores hemos tocado y cantado alguna otra canción de Juanga y bueno, llegó el momento de grabar una canción que nos gustó a todos, salió esta canción, pero que necesidad que nos representan la letra, el espíritu de la canción también. Y bueno, al ser un artista mexicano tan influyente, tan emblemático, vimos apropiado invitar a algunos artistas mexicanos que son un poco más afines a nosotros para hacer la versión que fue el caso de Inspector y Estramóticos. Perfecto, ¿cómo nació la idea de conjuntar esta canción de Chicanas y Iglesias de Esteban? Bueno, las dos bandas deben ser de las primeras bandas que conocimos cuando pasamos por primera vez México, son bandas compañeras de Serac, Ruth, hemos parecido aquí, hace un montón de momentos, siempre, cada vez que cruzamos en algún festival, siempre suena a nuestros escenarios, a nosotros, a los escenarios de ellos, siempre, la idea de grabar, no, no, sino, si yo, esta canción, si yo, esta oportunidad de grabar, en la ocasión de Juan Gabriel, que trabaja, que, por decirlo, nosotros venimos coqueteando, bueno, venimos coqueteando, digo, tocando los temas de Juan Gabriel en vivo, pero un pariante grabado en esta ocasión, se dio la oportunidad, y me parece que la canción quedó muy bien, porque no solamente participan las voces de las diferentes bandas sino que están con todos los cargales para todos los etanóticos para todos los inspectores también así que ha quedado una mezcla una conclusión de uno ¿Se considera antes de entrar bien para haber dado para toda la disciplina para ese tema? Sí, por supuesto Juan Gabriel es una figura, es un ícono para para toda Latinoamérica, para el mundo y en mi caso personal es uno de los artistas más admiradores que tiene este país y bueno, como te decimos recién teníamos ganas de hacer una canción de él y bueno, se dio la posibilidad. ¿Nos pueden hablar del concepto de premios Caligaris por favor? de esta fila que van a hacer con este nombre es el nuevo espectáculo de Caligari que lo debutamos ahora el 6 de abril en Córdoba, donde somos nosotros, es el teatro más espectacular que tenemos allá en nuestra provincia es un espectáculo pero si bien es un espectáculo musical nosotros hacemos un espectáculo pero tiene este hilo conductor que son estos premios y está el lado porque existen los premios Caligaris la primera entrega va a ser que estamos ahora en el 1 de abril pero nos ocurrió esta idea porque generalmente nosotros vamos a las entregas de premios pero el público no entonces es una nueva idea para que se prepare que se vistan digamos de mudada para venir va a ver la funda roja va a sacar y van a tener la posibilidad de llevarse la gatulla el galardón hay algunas pernas el Caligari de oro hay algunas leyes musicáticas digamos que si bien es un señor musical tiene este hilo conductor que son estos premios que no se esperen que es de los Oscars o los Grammys el amor sino que al contrario el barrio se viste de gato para premiar no se premia digamos la excelencia sino que se premia la alegría muchas gracias hola ¿han recibido alguna crítica constructiva por el hecho de haber seleccionado un tema de un mexicano por este pleito que siempre hay en México no entiendo la pregunta si han recibido algunas críticas son parte de sus paisanos no, no para nada por el momento no la canción salió hace horas hoy se estrena en el video en Youtube y la verdad que por el momento solamente hemos recibido aceptación pero bueno es una pinta muy querida es una pinta muy querida no solamente aquí en México es indiscutible es mexicano pero de patrimonio obviamente de Latinoamérica es un mundo de hecho para nosotros lo que no es es argentino y más bien también tener los talentos porque sabemos que desde su muerte no ha sido fácil que los artistas accedan a su catálogo de hecho de hecho nosotros tuvimos permiso obviamente había que respetar la canción la letra nosotros mandamos la canción antes para que la aprobación y para el autor y para el autor tuvieron acercamiento con los ciudadanos ¿no? bien directamente hablamos con la gente del CARE que nos facilitó la gente que es del CARE nos facilitó el acercamiento para que mantengan su organización obviamente y obviamente cuidan su obra de manera sacerjosa tratamos de hacer nuestro aporte y elegir esta canción que nos representa un montón de nosotros siempre cuando elegimos una canción que no es nuestra siempre elegimos una canción que nos gusta o que nos sentimos identificados esta canción de Juan Gabriel nos parecía que coincide un poco también con el mensaje que tratamos de dar nosotros como banda de optimismo y la verdad que también con las bandas que decidimos grabar la canción también ya hay una relación de amistad también de admiración de respeto y de cariño y bueno estamos re contentos con el resultado hoy salió la canción buenas noches salió la canción hoy sale un video clip y la verdad que lo que vos decías que nadie reintió nada por suerte ¿no? así que estamos señor Gabriel si hay alguno que está ahí conforme y me gusta que se lo quede de su casa chicos en algún momento tuvieron oportunidad de conocerlo en algún momento tuvieron oportunidad de conocer a Juan Gabriel o a platicar con él no 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 y hacer un vuelto porque eso sí que abajo las ganas sí si si no no si no si 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 con la inteligencia artificial se pudiese hacer bueno hubiese sido mejor conocerlo ¿de qué otra manera ha impactado en su vida la vida mexicana? ¿de qué otra manera ha impactado en su vida la música mexicana? no así que hace 17 años que venimos a México si bien tuvimos conocimiento de algunas cosas de México cuando quizás lo que viene a ver acá la cultura musical el cine el Chavo del Ocho que hasta el día de hoy lo dan en los canales de televisión en Argentina nosotros crecimos viendo la vecindad de Chavo y hemos tenido la suerte fijate vos con los años yo me disfrazaba en algunos conciertos de Chavo después de Chapulín y nos escribió la gente de la producción de la firma de Chacurito y nos invitaron a la vecindad a la vecindad que tienen las oficinas comerciales ahí en Ciudad de México y en un sueño se nos deslizaba la piel y así nos pasó con muchas otras cosas nos pasó no sé de haber tocado en el productor de la ciudad de México en el medio de una gira de Luis Miguel y después poder ir al concierto de Luis Miguel y estar en la primera fila yo me acuerdo que había un 99% de público femenino y él me cantaba por debajo de él y nos reía y nosotros nos he hecho unos crotos vestidos así como que no entendía y esas cosas son mágicas nosotros las guardamos en el corazón y no sé haber ido al estadio Azteca haber un partido de la selección de México que fue antes de un día pasado cuando clasificaron qué sé yo cosas que uno las imaginaba las soñaba o si las imaginaba de lo que hubo no, la gente en el estadio nos agradeció fue un lindo momento el hecho que vayamos a apoyar a la selección mexicana pero en cuanto a nuestra obra también México tiene muchísimo que ver porque como dice Martín hace casi 17 años porque vinimos por primera vez y desde ese momento empezamos a consumir la música de acá y no solamente la que llega afuera del país sino la que se consume acá música regional de distintos géneros de distintos estilos y creo que eso sí directamente ha influenciado en la manera de abrir las canciones de producir de buscar ciertas sonoridades a través de distintas implementaciones que al día de hoy seguimos aplicando sin duda México es una gran influencia en todos los artículos ¿a qué otro artista mexicano quisieran agregarle como su toque? ¿con qué otra canción natales? yo leí por ejemplo yo de hecho en una época me obsesioné tanto con Marcos Antonio Solís una luna que tenía me dejó y ahora le estoy dando más que nunca no sé qué así no hay un montón de actividades acá yo era tres donde se la ve la va a ver ella y el Magneto bueno sí es que son una banda más abierta nos grabamos mirá con el grupo el grupo bronco bueno ahora grabamos con el histórico con el bander mexicano porque son son una banda muy abierta que muy inquieta también no se queda con un solo género sino que vamos a ver en diferentes cosas y lo que quiero decir recién que también como banda lo que nos pasó es que tomamos la decisión de ir al México profundo de ir a conocer el interior no es que solamente teníamos a Dona Jara y nuestro país yo vi lo que hace cualquier banda que viene de afuera nosotros nos tocó conocer mucho y por eso que también nos empapó en un montón de arquitectura y la gente en este caso en una gira también nos pasó que así como yo siempre me disfrazo me disfrazé de Rigo Tobar y dio la casualidad que después de nuestras redes nos escribió uno de los hijos de Rigo Tobar que estuvo en el concierto agradeciéndonos que es un artista que en Argentina quizás no es muy reconocido pero acá nos dimos cuenta que era un ídolo y empezamos a querer y a conocer su obra y bueno después nos enteramos Rigo Tobar que en Rigo Tobar tuvo como 33 hijos así que seguramente alguno de acá también puede llegar a ser hijos a lo mejor nosotros somos hijos de Rigo Tobar un barrio chiquito pero es un barrio de género trabajador y hay diferentes barrios que son más trabajadores otros que tienen más nivel de género de género de género y hay cosas similares y cosas diferentes seguro que se yo por ejemplo en casa pasaba el sodero el verdulero que vende todas esas cosas y por acá también han pasado se compran guayones son diferentes y por el tiempo digamos el barrio es la primera uno está influenciado por los padres y por los amigos pero el barrio influye mucho que damos en la personalidad y pensamos mucho en el show que se llama Premio Caligari el subtítulo si se quiere el tiempo el barrio de género nosotros tratamos de nosotros venimos de género de barrio también la gente que nos sigue viene del barrio y tratamos de que se vista de género a su manera como tenga género de vivir esta que va a ser nuestra género los premios que son nuestros que tenemos la oportunidad de hacer que son sean las cosas que queremos porque nos matamos nosotros así que nos da esa licencia y ahí propongo la influencia de México el barrio de género por María del barrio ¿cómo se cumplen ustedes que a pesar de los nuevos mismos nuevos géneros fiscales su música su género ha prevalecido y siguen con tanto éxito hasta la fecha yo no diría a pesar al contrario me parece que el movimiento de la música la enriquece permanentemente las bandas y los artistas se van renovando también algunos no pero en nuestro caso nos solamente nos ocupamos de ser auténticos en cada cosa que hacemos en cada cosa que decimos y comunicamos a través de las canciones los videos y de cualquier manifestación que haga cualquier acción por dicho entonces creo que eso nos va a sostener auténticos no sé si a lo largo del tiempo vigente por el momento creo que sí no sé si la vigencia por este camino será asegurada siempre lo que sí sabemos es que es lo que amamos es el camino que queremos es el mensaje que queremos dar que afortunadamente interpela a mucha gente y y bueno es que la música sigue moviendo es genial porque a nosotros también nos toca ese movimiento y a la hora de crear y de producir cosas nuevas uno tiene más conocimiento y de todas esas cosas nuevas siempre hay algo que nos gusta que nos que nos representa más y que por ahí es mucho más eh más similar a lo que nosotros podemos proponer desde la instrumentación y la producción musical si se quiere eh en definitiva creo que la música en movimiento es algo que está bueno y y que de alguna manera nos toca a todos los artistas afortunadamente gracias ¿qué recuerdos tienes de las primeras veces que venían aquí en la ciudad que venían a vernos un poquito más soltos y cómo los contrarrestan ahora en los grandes escenarios en los que se han presentado como por ejemplo este cálculo al norte y que próximamente los tendremos aquí en la arena Monterrey es un sueño nosotros cuando arrancamos en Argentina con la banda teníamos un promedio de a 15 años íbamos a la escuela éramos amigos del barrio compartíamos muchos momentos nos juntábamos para pelotas y estaríamos entonces dijimos damos otra cosa y ahí decidimos armar una banda de música que en realidad la intención era divertir primeramente con el tiempo pudimos grabar un primer material en el 2002 ese disco empezó a sonar por todos lados una canción que fue un boom un verdadero hit que estaba dispuesto uno en todos los rankings de todas las calles en Argentina en Uruguay en Chile en los países ahí hermanos de Sudamérica y empezamos a profesionalizar de alguna manera ahí el sueño y ese divertimento se empezó a hacer un poco más en serio empezamos a mostrar instrumentos que sonaban mejor a aprender un poco de música porque tocábamos todo de oído y en el 2007 por primera vez embarcamos acá en México y en el primer lugar que tocábamos en México fue acá en el barrio antiguo en el café igual del telonero de los apuntivos decadentes acá en Monterrey y nada fue todo como como una película yo lo cuento quizás así rápido pero fue todo muy lento y nos pasaban un montón de cosas hermosas otras no tanto pero también les gustábamos con muchísima alegría de hecho tocábamos el telonero de los decadentes nosotros veníamos del buzo y yo llegaba en el avión y teníamos hambre y esperábamos que ellos subieran al escenario para comer de cátedra y no lo íbamos almorzando no, bueno pero son cosas que al día de hoy la miramos con cierto cariño y un poco recogiendo tu pregunta han pasado muchas cosas hoy tenemos la suerte de vivir de la música de no solamente tocar en los mejores escenarios de México sino también de Argentina de Colombia bueno, Guatemala Costa Rica casi toda Latinoamérica me atrevería a decir y algunos otros países como Estados Unidos que también hay un montón de gente que nos hace el aguante o España o Roca y es como vivir tus sueños no es como recobinar la película o darse cuenta y mirar para atrás cuantas cosas hermosas vivimos y mirar para adelante también y decir wow en lo que aún nos queda por vivir de hecho es la primera vez que yo no conocía a la película y recién nos hicimos un minuto de arriba me acordé un poquito de eso que decíamos de la primera vez y totalmente de los años de la gente genera mucha responsabilidad pero muchas ganas de que se haga mejor algo de lo que ponemos en el espectáculo y damos imagina cosas otra roca que llegábamos con los planches de esta entrega de premios pero es algo muy lindo muy hermoso y no deja de generar más cosas que eso es lo más importante porque en ese lugar el barrio antiguo que nos queda planta y es lo mismo y eso sigue sucediendo de la misma manera al haber pasado perdón al haber pasado ustedes por toda esa historia harían alguna colaboración con bandas que están empezando regresarían a un palomazo al barrio antiguo por ejemplo a hacer algo con gente que está iniciando su carrera el barrio de Gala y los premios Caliari un poco tienen esa particularidad de mostrar nuestro presente pero también contar un poco nuestra historia y sentirnos acompañados de artistas que son muy reconocidos y de otros que quizás son muy talentosos pero no tan conocidos y es un poco ese perfil y el espíritu de este nuevo concierto que vamos a empezar a hacer ahora en Córdoba el 16 de abril que es justo el día de mi cumpleaños que es el número de con un mes y la gran dice el luz no, pero la verdad que emociona y bueno estamos en la etapa de preparación estimando algunos detalles y bueno volviendo a México que así no yo porque no andábamos por acá que nos sentimos como en casa nos sentimos muy a gusto así que estamos disfrutando a pleno y bueno esperando que llegue el momento de volvernos a recontrar los que pueden hacer oye si estarán aquí el 16 de agosto y tienen este modo sencillo e inspectores de Monterrey tendrán los invitados siempre que compartimos el festival con todos los inspectores que suben el escenario no esto nosotros la invitación está hecha ellos están por acá y van a subir a cantar no solamente esa porque generalmente suben y eran los camarines muy temprano compartimos camarines temprano y creo que es muy divertido también eso la gente siempre nos ve en el escenario y está buenísimo pero la parte de atrás cuando uno se cruza con amigos es muy divertido y se disfruta mucho realmente con todos los artistas que nos compartimos el escenario o que compartimos alguna otra roya van a estar de alguna u otra manera en el que son ahora 15 acabados y casi ya sabes que canciones van a interpretar en esta nueva tirada en el premio en el recorrido toda la carrera seguro pero sacamos el último material lo sacamos hace unos años y hemos ido sacando cada tres meses canciones individuales así que van a estar también los últimos lanzamientos el último que debutamos ahora como dicen el hermano en Córdoba y ya tenemos previsto que van a salir en abril una canción que esa no va a estar en el recitado porque no va a llegar en junio va a salir otra canción también ya están grabadas con FIT y todo lo voy a delante nada pero seguramente acá en México van a llegar esas dos canciones nuevas también si van a llegar canciones nuevas y por supuesto las viejas también las van a volar al cabo las canciones ya no se usa ser discos pero ahora son sencillos sueltos como esta dinámica que acabas de comentar pero por ejemplo tener este tema que es un cover con invitados ¿traen un concepto de invitados de covers? no el concepto es de invitados no de covers casualmente fue la la canción esta que como recién decíamos tiene una historia especial para nosotros en cuanto a lo que dice artistas mexicanos con artistas mexicanos también para grabar pero últimamente lo que estamos haciendo es hacer lanzamientos con canciones inéditas y cada tanto por ahí si nos animamos a hacer alguna que nos gusta mucho por alguna razón y la lanzamos fue el caso de una canción que hicimos hace un tiempo con el Adelio Valdés una banda de cumbia que viene muy bien en la Argentina y en Latinoamérica y bueno ahora pero que necesidad en el segundo cover que hacemos pero en el medio por eso Martín hemos sacado varias canciones antes al medio y después tenemos todavía varias para sacar este año que son inéditas que son canciones nuestras pero si con colaboraciones la canción que grabamos con el Adelio Valdés no sé si la escucharon pero es de una gran artista ya fallecida en Gilda que se llamaba falleció en un accidente de tránsito y es como aquello que me hagan la canción es como la sirena ruta tiene una película también cuando me dio un mejor igual mi despedida una de las últimas canciones que ella escribió había grabado su voz pero que no había sido editada también parece medio paradójico ¿no? medio loco porque le escribió antes de morir y después salió después de morir no es mi despedida ¿o qué público no debe perderse esta cita el 16 de agosto que la reina de Monterrey con un cañón? quiero dar la pregunta sí yo primero porque es un espectáculo total y de quinto lo que venimos haciendo venimos festejando los 25 años de la banda llamó 25 y esto no tiene nada que ver con nada de lo que hicimos antes es un espectáculo como te dije va a ser un recorrido de toda la carrera pero tiene canciones nuevas tiene el lleno conductor es muy divertido me parece que los premios geniales tiene momentos para emocionarse tiene ternas que están muy buenas voy a adelantar mucho ¿no? pero tiene invitados también tenemos una carrera la gente va a poder elegir también la canción poder interactuar y elegir en el momento eso es un espectáculo muy completo te digo que ahora lo vamos a debutar y cuando llegue a Cádiz pues ya lo vamos a contar después de atrás pues hay alguna ahorita mencionaban que van a sacar el álbum con varias colaboraciones de este álbum vamos a ver algún artista ahorita sabemos que ahorita actualmente en Argentina hay muchos artistas que están sonando además de ustedes como Miranda María de Serra ¿tendremos alguna colaboración con alguno de estos cantantes o grupos? con Miranda grabamos el año pasado sacando una canción y bueno después con las demás canciones no va a ser un álbum son por el momento sencillos que estamos lanzando de manera individual y todos con alguna colaboración especial argentinos extranjeros no tiene así una temática de la manera digamos los artistas que invitamos son artistas que admiramos que queremos de hecho nosotros somos una de las pocas bandas que por ahí se da el gusto de grabar con artistas de cualquier género ¿no? por ahí no es que nos especializamos o que históricamente hemos grabado con artistas de sky de rock por ejemplo no también hemos grabado con artistas de folclores de cumbia de música regional la verdad que la música nos encanta a todas ¿no? y bueno Caliere también es un poco eso es es la bandera de la alegría por mi buen músico que invista más allá del género gracias y pues si le vamos a dar una invitación para la gente todo el mundo para el género muchas gracias amigos amigas acá localidades parte de localidades Agustín Agustín Juan la dulce sencillez queremos primero agradecerles a todos ustedes el espacio el cariño invitarlos este próximo 16 de agosto acá a la arena otra vez porque los caliáres presentan prensa el barrio el barrio no falte y si falta manden a un besito